Ser independiente significa extender tus alas, tomar tus propias decisiones, ir a contracorriente. Se trata de superar las adversidades y de encontrar el amor. Toca algunas cuerdas emocionales este mes, aclamadas por la crítica, películas con un toque alternativo. Presiona el botón B o D en tu control remoto. Si no tienes cable más on demand, llámanos.